... ¡Lárgate! Solo me alío con tipos rudos. ¿Qué? No, nada. ¿Qué es lo que quieres? Tú no estás viendo la tele, ¿a que no? ¿Qué? O sea, la estás mirando, pero no la estás viendo. Se puede saber qué dices. ¿En qué piensas? ¿En qué voy a estar pensando? ¡Intento ver el capítulo! ¡Ahora, cuéntamelo! ¿Quieres parar de una vez? ¿Te preocupa algo? ¿Me lo puedes contar? ¿En qué piensas? ¡Cuéntamelo! ¡Mike! ¿En qué estás pensando? ¡Fuera de aquí! ¡Chucho asqueroso! ¡La vieja me ha echado! ¡Pero, hombre! ¡Ah! ¡Cuéntamelo! ¿Qué más te da? ¡Somos amigos! ¿Es un secreto? ¡Por esta falta! ¿De comunicación? ¿Es por lo que Trolli? ¡Ya no está! ¡Ya para! ¡Oh, no cierres! ¿Me lo vas a contar ya? ¡Está bien! ¡Oh! ¡Excel! ¡Venga, vámonos! ¡No podemos hablarlo aquí! ¿A dónde vamos? ¡La bruja no me deja! ¡Ese! ¡Niño! ¿Dónde va? ¡Es el perro! ¡Me lo llevo de paseo! ¡Para que no haga sus cosas en el Harley! ¡Ah! ¡Muy bien pensado! ¡Pero venía la hora de la cena! ¡No! ¡Que se quedara la lenteja fría! ¡Sí, sí! ¡Vamos un momento al bosque! ¡Nada más! ¡Al bosque! ¡Pues ten cuidado! ¡No se te vaya a perder el chucho asqueroso! ¡Y no volvamos a verlo nunca más! ¡Sí, sí, sí! ¡Y no lo arribemos al barranco! ¡A ver si lo va a empujar sin querer! ¡Claro, claro! ¡Y ten cuidado y no se te haga de noche! ¡A ver si se lo va a comer los lobos! ¡Hasta luego! La vieja me odia. ¿De verdad hacía falta irse tan lejos? Mike, lo que voy a contarte no puede saberlo nadie más. ¿Comprendes? ¡Es un secreto! ¡Sí, entendido! ¡No sé por dónde empezar! ¿Qué más da? ¡Venga, dilo de una vez! ¡Tu mundo se va a acabar! ¿Eh? Bueno, bueno, tranquilo. Si quieres puedes contarlo más despacio, ¿eh? Es complicado. Es una historia de hace mucho tiempo. De cuando mi mundo era como el tuyo esa hora. Yo fui creado para proteger mi universo, igual que tú. Y tuve un amo que me quería. Y amigos, igual que tú. Un día encontré algo que me cambió la vida. Para siempre. La estrella maldita. Todavía no tenía forma de estrella. Ojalá, nunca lo hubiese encontrado. ¿Y por qué no? ¡Es brillante! Ya llegaremos a eso. No sabía que era eso. Pero había despertado en él un poder. Y empecé a utilizarlo. Al principio, no sabía cómo funcionaba. Siempre viajaba a los mismos lugares. Descubrí que podía absorber el espacio para crear agujeros que conectasen cualquier lugar del mundo. Cuando aprendí a usar la estrella, estaba pletórico. Fue corriendo a acordarse con mi dueño. ¡Felicmo! 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 Viajamos juntos a muchos lugares. Fue la época más feliz de mi vida. Pero como siempre que se abusa de un poder, llegaron las consecuencias. Yo estaba orgulloso, cegando por el poder de mi cristal. Pero Trulli no se dio cuenta de que podría ser peligroso y me prohibió usarlo. Pero ya lo habíamos utilizado muchas veces y no se puede usar ninguno de los tres cristales legendarios sin que alguien se dé cuenta. ¿Eh? ¿Cristales legendarios? Así se llaman, Mike. Tu diamantito es el cristal de luz con el poder de crear energía y vida. La estrella maldita es todo lo contrario. Es el cristal oscuro, con la capacidad de absorber energía y destruirla. Hasta ahora los has confundido con diamantitos, porque estos cristales tienen la capacidad de transformarse en lo que su dueño más quiere. Has dicho que había tres. ¿Quién tiene el tercero? ¡Karma! Él tiene el cristal místico, con el que puede controlar el tiempo y el espacio. ¡Vaya! Pero él ansía poseerlos todos, los tres cristales legendarios. ¿Cómo vas? Ya casi termina, señora. Ah, qué bien. Oye, ¿cuánto va a ser para ir sacando tu dinero? Nada más trescientos pesos. ¿Querés decir que él estaba buscando tu cristal? Y lo encontró. ¡Vaya! Habéis encontrado algo que me pertenece Entregadme el cristal oscuro, os seréis eliminados Hemos visto lo que hace el cristal, ¿por qué habríamos de dártelo? ¡Esos ojos no es distante! No tiene sentido que os resistáis Cualquiera que posea los tres cristales se convertirá en el ser más poderoso del multiverso ¿Por qué? ¿Qué podría hacer? Todo, crear la realidad, controlarla y destruirla No podía permitir que el cristal oscuro cayera para espantar ¿Entonces qué hiciste? Lo único que podía hacer Intenté absorber la energía del cristal místico para no tratar No sabes lo que estás haciendo ¡Detente! ¡Espera, Mike! Pero el cristal comenzó a absorber energía sin control ¡Todo, la mente! ¡Qué le has hecho! ¡Gané la batalla, pero no perdí todo! ¡Gané la batalla, pero no perdí todo! ¡No!